Vamos con los jóvenes Alan y Ricardo, como todos los viernes. Bienvenidos. Gracias, arquitecto. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, Azucena. Bueno, hoy tenemos un experimento bastante divertido que tiene que ver completamente con fuerza y movimiento. Pero también tenemos al ganador de la rifa de esta semana. Así es, la rifa del regalo sorpresa, pero eso lo veremos al final. Generalmente, todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar el día de hoy con este experimento. Así es, es muy sencillo de explicar las leyes cuando lo vemos de esta forma, pero cuando estamos en la escuela y lo vemos en un libro de texto que nada más son palabras, letras, pues queda un poco confuso. Así es, un poco abstracto, pero aquí vamos a hacerlo con materiales muy fáciles de conseguir. ¿Qué tan simple una base, reglas escolares de 30 centímetros, esferas metálicas, ovalines y un imán de neodimio? Así es. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, Ricardo? Primero que nada, vamos a poner mucha atención aquí. Tenemos una serie de 10 pequeños balines de metal. Voy a impulsar este balín, ¿qué dito? Y vemos que el último balín también sale a la misma velocidad. Yo lo voy a hacer con más fuerza. A ver, vamos a intentarlo. Y vemos que el balín sale con más fuerza. Esto se debe a un fenómeno llamado el ímpetu lineal, que quiere decir que como todos los balines son de la misma masa, la fuerza que tiene el primer impacto se transmite a través de todos los balines, por lo tanto, el último sale con la misma fuerza que llega. Pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros agregáramos un pequeño acelerador en nuestra ecuación? En este caso, un imán de neodimio, el cual atrae a los metales, de manera que cuando acercamos el balín, aunque sea débil, el último balín sale disparado. Vamos a verlo de nuevo. Ahí va, perfecto. Pero ¿por qué sucede esto? En realidad, cuando el imán atrae al primer balín, aunque pareciera que lo estamos poniendo con poca fuerza, en realidad el imán genera una aceleración, la cual se ve reflejada debido al ímpetu lineal en el último balín de la cadena. Vamos a verlo de nuevo. Ahí va. Este dispositivo es conocido como acelerador magnético o cañón de Gauss. Esto debido a que, bueno, parece como si fuera un pequeño lanzaproyectiles. Este fenómeno es bastante interesante y puedes realizarlo en tu salón de clases para una feria de ciencias o con tus alumnos en caso de ser un maestro. Como bien mencionó Ricardo, solamente se necesitan pequeños balines de metal, un imán de neodimio, un par de reglas y listo. Unidas a una base. Unidas a una base, muy bien. Ahora, el...